peruana. Cuatro posibles casos de coronavirus se han registrado en el país. Según declaraciones de la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, se trata de tres ciudadanos extranjeros y una peruana. Cuatro casos sospechosos correspondientes a tres ciudadanos chinos que han estado en diversas fechas en la ciudad de Wuhan y que han ingresado al país y de la traductora que es peruana. Todos son en edad de jóvenes, entre 28 y 36 años, pero lo importante es que son solamente sospechosos. Los posibles portadores del virus permanecerán aislados en el hospital 2 de mayo mientras les realizan las pruebas de análisis molecular y en tres días confirmarán o descartarán el virus. Ante la magnitud de los hechos, se ha tomado el Ministerio de Salud de manera conjunta, ha determinado aislarlos y los ha puesto en unas horas de aislamiento para una vigilancia epidemiológica en el hospital 2 de mayo hasta que tengamos una confirmación que nos descarte de manera molecular que se trataría o que no la confirmación o el descarte de esos casos. La ministra de Salud pidió a la población mantener la calma, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya elevó a alto riesgo de contagio al coronavirus. Tiene que tener además cuadro clínico de infección respiratoria aguda severa y no es el caso de estos pacientes. Uno de ellos está sintomático, otro está con una infección respiratoria de tres días de evolución y los otros dos contactos sospechosos están con infección respiratoria leve, lo que podría ser un cuadro gripal. También la ministra nos da algunas recomendaciones para evitar los posibles contagios. También recordemos que ante estos casos tenemos que tener siempre presentes las medidas higiénicas, que son lavado de manos por como mínimo 20 segundos. Cuando estornudemos o tosamos, por favor, cubrirse el rostro para evitar la discriminación de gérmenes. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señala, en caso de presentar dos o más de los siguientes síntomas, como fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos seca, además de malestar intenso, respiración rápida o falta de aire, no se automedique, acuda al establecimiento de salud más cercano.